En un cuartito, en una pensión, en una pensión, en un apartamento de Nueva Melones Ellos me preguntan, mire, cómo lo hago así, de una manera linda y distinta Es que tengo el flow Nueva York y es mejor que me miren de arriba a bajo la pinta Si yo no tengo que son en vellonera, la calle es mía y me espera Oye, loco, evita tu un problema, el que juega con un villano se quema ¿Qué es lo que tú dices de mí? Si no sabes de mí, Parigüay, yo me lo gano fácil desde que yo nací Tú me viste paseando con Tom y Lassi, dando vueltas por la city, gatando Yo me lo gano fácil, millonario Yo sí soy el heredero verdadero, el de la prenda, lente negro, musicólogo Adicto al dinero, profesión de un caballero, va a forzar con el padrote Va a forzar con el padrote Con el trono, en la piedra, la calle, matando Adicto al dinero, acompañar Vale, 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 vale antes de que no venga a brillar mi choco por qué me dijeron que tú estás buscando mienta de mí hables a lo lado porque tú siempre hablas tú siempre hablas, ¿me entiendes? no, tú pones la mano cuando yo quiera porque yo puedo tú sabes que mi valor me apretaba no puedes poner la mano tú sabes que mi valor me apretaba no puedes poner la mano en la mano en la mano ¡Vamos! 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 ...que pasé con tanta prenda y con tanta maquina Y si tú me ves como yo estoy ahora Yo a ti te apuesto Y si te das cuenta lo que tienes en mi cuenta Yo a ti te apuesto Ok, ok Entonces, en el instrumento En el instrumento De mi hermano Chael No sé por qué te pusieron de último Te dejaron de último Que no me metí la maña ahí Entonces, yo fui el mejor de esos versos Por encima de Alfie Por el tipo de tú Que la gente hablando dice Llegaron los que disparan Éxito con los accesorios La grasa que panteca saca de la Mátera que mapan Un santo lo joder Yo soy el único negro Vi que no coge pelusas Yo sí sé lo que se siente Dejad andén en el once Más rápido que el nueve once Hacen unos pedales diferentes De luna a domingo Y tenemos hoy Yo voy a meter lo que es la calle El quinto Siempre Mundo No me cambio signo de Giuseppe Versace La calle controlamos Sin hacer mucho tumulto Llegaron los que saben Cáguenos los bultos No puede No puede Oigo no Oigo no Oigo no Oigo no Yo soy Yo soy un detonante En la avenida Espérate Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo estoy aquí Yo no me adelanto No estoy aquí Para que él hace película En un cheque Para las c與 matriculas Esas risas te quedan Y vamos a romperte La clavícula en partícula Un cigarrico de vinícola Con un cuely Caigo hay en San Nicolás Un ilia magnífica Y te frenamos luego Con el fr pelo terrible Envenenado Con buttado Para darte fuego Brrrr Con una vuelta entulten Aunque la retengú Soy la Pisting Pin Yo soy el elegido El respeto Para los que creen Para los que no creyen El mejor del bullpen Ahora esa balsa no se para el mío Esa balsa no se para el mío Esa balsa va Va a seguir en que tú sí Conmigo Tú sabes que ese flow tú no lo tiene Tú sabes que ese flow tú no lo tiene Hice cuatro party hoy Ahora voy a cenar Yo tengo cinco mañana y se trae hoy No me hable de mañana Tú ha hecho gira y yo no Señores ha hecho gira y yo han hecho gira ¿En qué tú andas? Yo Es una ruta Es una ruta Es una ruta Yo tengo una ruta así como seis meses Vamos a comparar Llega arriba de Europa pa cuando Y Nueva York pa Y Europa pa Pa cuando Pa cuando yo quiera Pa cuando yo quiera Yo no creo que Oye yo no creo Oye yo no creo El último al fin Yo no creo que No creo que Si esta ruta así como Si esta ruta así como Oye yo no creo que Oye si tiene un No creo que Uy me Gracias por ver el video.